Sumiento yunzca un mundindra Un res serà orfe de llum Un món feliç en què els infants Es faran grans amb un somris És Nadal, somrient, somiem Un món ramà Un món fèc d'amor Senza por, senza dolor Plena pau, plena futur Y seràs tú Sola serna Sumiento yunzca acabará La soledad Des nostres ulls Que no espondrà Al nostre cor Al frágil foc De la mundat És Nadal Somrient, somrient Un món ramà Un món fèc d'amor Senza por, senza dolor Plena pau, plena clar Y seràs tú Sola serna Sumiento yunzca Sumiento yunzca construiré Huritsos més Y más después Y casas te alzans mirarán Y escaparán Es nostres freds Somrient Lluís Podrá ser Ho sabrem fer De nord a sud Cal començar Cal decidir Cal anar units Per avançar És Nadal Toc! Música Súmiento yunzca Un vendrá Un rezará Porfa de viunzca Un món fàliz En que los niños se hacen grandes, con un sonrío es nadar. Sonríamos, sonríamos un nuevo alma, un nuevo mundo hecho de amor. Senza pos, senza dolor, plena pa'o, plena futur, quizá harás tú, solas el mar. Su miento chusca acabará, la zublada, tras nuestra luz, ya nos fundrá a nuestra cor. El frágil foc de la mundan, es nadar, sonríamos. Su miento, un nuevo alma, un nuevo alma, un amor, un amor, un amor, un amor, un amor. Lleva el pan, lleva el nariz, y seré yo, sol de sembrar. Somiendo juntos, ya construiré, orígenes más y más descuos. I que s'estén, se'ns miraran, i escaparan els nostres freds. Somiendo juntos, podrá ser, ho sabrem fer, de nord a sud. Cal començar, cal decidir, cal anar reunits per avançar. Es nada, sonríem, sonríem, un nou jamal, un nou fet amor. Senza amor, senza dolor, ple de pau, ple de ilusión. Y seremos dos, sol de sembrar.